En la gobernación de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, gobernador de la provincia, mantuvo una reunión con los jefes y tenientes políticos de las parroquias que estarían dentro de la zona de amenaza del volcán Cotopaxi, donde analizaron la situación actual del Coloso. Es un tema importante para toda la ciudadanía y sobre todo lo que les he pedido es que estemos muy pendientes respecto, por ejemplo, de eventuales caídas de ceniza que pueden pasar. Estamos dentro de ese escenario, es el riesgo más inminente que podemos tener ahora como ciudadanos. Todo depende de la dirección y de la velocidad del viento. El día de ayer hemos tenido una columna de una altura de cerca de dos kilómetros y medio, hoy en la mañana de alrededor de un kilómetro y que tiene dirección sureste. La disposición del gobernador es que los jefes y tenientes políticos realicen un acompañamiento cercano a los ciudadanos que en su momento podrían ser afectados por la caída de ceniza. Además, que se comunique de inmediato a la autoridad competente. Nosotros tenemos comunicación permanente con el Instituto Geofísico, como ustedes lo pudieron validar la semana anterior. Y lo que queremos tener es una reacción lo más rápida posible en caso de tener alguna afectación. Desde este viernes se inicia con la capacitación permanente a la ciudadanía para que conozcan de cerca la situación del volcán y todas las dudas que necesiten despejar dentro de este proceso eructivo. Me permite además invitar a la ciudadanía, invitar a ustedes los medios de comunicación. Esta capacitación va a empezar el día viernes de esta semana, será en el auditorio de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Contaremos cada semana con un experto del Instituto Geofísico que puede informar no solamente el estado actual del volcán Cotopaxi, sino seguir informando sobre el comportamiento vulcanológico en general, sobre las actividades que se tienen que tomar en cuenta y es un evento abierto a toda la ciudadanía. Más bien esperamos que, y a través de ustedes, podamos difundirlo, la ciudadanía puede acudir, es un evento libre. En la capacitación que desarrollarán este viernes participará como ponente Patricia Motes, vulcanóloga del Instituto Geofísico. Aquí los ciudadanos podrán conocer más detalles sobre el proceso eructivo del volcán. Para Marca TV, Marcela Taco.